Escuchen todos los descendientes de Ymir. Sabemos que Eren esperó este momento para al fin atacar Marley y avisarle a sus viejos compañeros de ayudarle, para así debilitar a la nación y retrasar mucho tiempo un futuro contraataque, cargándose su flota de destructores con la explosión del titán colosal. Pero ¿por qué tuvo que tomar este tipo de decisión? Pues se lo explicaré a continuación. El asunto con Marley es que el resto del mundo los temía al tener Eldianos entre sus filas. Por tener los poderes titánicos eran imparables en la guerra, y el mundo simplemente no tenía forma de atacarlos efectivamente. Vimos cómo de niños los guerreros terminaron la guerra, entre sus ataques con los titanes y estrategias más avanzadas, como el desarrollo del vino con líquido espinal de seque, que según los rumores ayudaron a vencer una ciudad en una sola noche. Así que con todos los enemigos vencidos de ese lado, dejaron en paz a Marley para ir en su misión de recuperar el titán fundador, el más poderoso e importante. La cosa es que el mundo se enteró de que fallaron esta misión, y perdieron varios poderes titánicos, el femenino y el colosal, que era el más destructivo y poderoso conocido. Así que la noticia alentó a perderles el miedo y pensar que si una pequeña isla los venció, ¿por qué el resto no podría? Así que los cuatro años que tuvieron de paz en Paradis, con solo barcos llegando a supervisar la isla, pero desapareciendo en el intento, Marley estuvo en guerra con los países vecinos. Y esa es la guerra que una vez más logran ganar los guerreros de Marley con el poder de los titanes, la guerra que vemos en el inicio de la temporada final, parte 1. Llegados a eso, el líder de la familia Tybor, una familia aldiana con la mayor influencia posible en Marley, poseedores del titán martillo de guerra, Willy Tybor se vio en la necesidad de destruir Paradis, que aparte de dejarlos en ridículo, ya se estaba denotando como una amenaza real. Especialmente por el problema de que Eren tenía el titán fundador, que así él no tenía la atadura del juramento de no guerra que se autoimpulso el rey Fritz cuando se fue a gobernar en Paradis, para que el retumbar no fuera usado, por no tener sangre real Eren. O sea que para tener a Marley fuerte, ellos se veían en la obligación de obtener el titán fundador, y así la llave del retumbar, para mantener su estatus ante el mundo que cada vez estaban más cerca de obtener armas eficaces para eliminar titanes. Es por eso que Willy se monta todo el teatro de declarar la guerra así. Necesitaban la ayuda del mundo para atacar Paradis, y fuese como fuese, obtener el fundador. Que aparte si ves que el país que te ha ganado muchas guerras está asustado por lo que puede pasar en esa pequeña isla, sí inspira temor. Willy sabía que había infiltrados en Marley y que debía haber un atentado en la declaración de guerra, pero jamás esperó que fuera de tal nivel el plan de ataque. Él solo esperaba que se tuvieran que sacrificar las vidas de marleyanos importantes y mandatarios mundiales para así inspirar el ataque a Paradis. Para apoyar aún más la idea de que si los eldianos de Paradis no eran exterminados, podía hacer que el mundo entero estuviera en peligro por esa leyenda del retumbar, de los miles de titanes colosales que ni Marley tenía como eliminar. Así que todo fue parte de temor y circo, que le salió terriblemente mal, porque el daño recibido fue infinitamente peor del que esperaban, perdiendo la flota de buques de guerra y al titán martillo de guerra, quedando más débiles de lo esperado y en necesidad de una estrategia rápida de contraataque que ya veremos en la temporada final parte 2. En su afán de conseguir más poder y una forma de mantener su estatus mundial, terminaron perdiendo más de lo que imaginaban. Recordamos que la familia Tybor no cedía a su titán con fines de guerra, por eso ni siquiera sabían quién lo tenía, así que él era el único que podía hablar con las demás naciones desde un punto de vista plenamente diplomático, pues a ojos de los demás naciones, él nunca usó su poder para atacarlos, así que tenía un récord limpio para poder convencerlos a que ayudaran a Marley a vencer a la isla de los demonios, ya que ellos solos no podían. Gracias por llegar hasta el final del video, espero vean los demás que estoy explicando cada detalle de la historia de Shingeki, suscríbanse que es muy importante para ayudarme y compartir los videos para seguir creciendo y tenga motivos para hacer más y mejores videos, nos escuchamos después.